No, no, ¿o qué? ¿Ya acabaste mi tarea o qué? Ahí voy, ya casi terminé. ¡Apúrale! Está bien, ¿qué más estás haciendo lo que me atragaste? Pues para hoy. Ok, tengo también lo que me atragaste ayer, espérame un poquito. ¿Vas a jalar hoy o qué? ¿Pero para qué? Ya sabes. No, tengo muchas dificultades, pero tengo que terminar aquí como me dijiste. Si no jalar vas a sufrir las consecuencias. Sí, bien. Nos vemos.